Hola, buena gente. ¿Qué tal? Espero que vean. Estamos con el Artur en Red Dead Redemption 2. Continuar con este modo de historia, esta serie. Con el Artur acá, y Klinas, hasta acá. Andamos explorando por acá. Estamos explorando un poco por esta zona. No sé si recuerdan los capítulos anteriores. Anduvimos cazando por acá, por esta zona. Ahí no venimos todos por acá. Por acá por los pantanos. Anduvimos viendo jabalinos cazando. Pero esta vez solo estamos explorando simplemente. Viendo un poco flora o fauna. De estas zonas por acá. Un montón de transito del río este. Y este... Quería observar... Esta zona de jabalí. Quería observar... Jabalí a ver qué... Y eso que está arriba de la rueda. Que es un bote. Allá se va a llegar. Javales. El señor pescando. Buenas amigos. Oye... ¿Sabes si vieron los Perkington por aquí? No pasa nada. No pasa nada. No sabe. Lo que esto es de zona de inundaciones. Pero para que ya llegue hasta ahí arriba. Tuvo que haber crecido bastante. No. No sabe hace cuánto que está ahí. No. Está destrozado. Tuvo que haber crecido como hasta... La montaña aquella. La colina. Está allá de arriba. Por lo menos... Est Está acá. Uy... No se vaya a caeré justo ahora. Uy... No, no, no. No, no, no. No sé si él lo dibujó porque le gustó a Cazaro, no sé. No le dio pena, se sintió culpa por la Cazaro, pero bueno, aquí lo dibujó. Canta, Artur. Canta, Artur. ¿Y estas plantas de acá? ¿Cómo se puede recoger? ¿Esta no la conocemos? No, definitivamente no. ¿Es comestible o sirve para hacer algún tónico? ¿Qué es Raíz de Bardana? La Raíz de Bardana es buena para la resistencia. Puedes comértela para restablecer tu núcleo de resistencia o usarla para elaborar fortificadores. Era genial. La Raíz de esta planta sirve. Podemos darle uso. Comimos una. Para consumirla, conseguirás experiencia. No, esto no. Bueno, vamos a llevarnos un poco. ¿Vos querés clinas? No, es la Raíz que se come y se puede comer cruda así nomás, pero bueno, no sé, la planta, la rama ahí no es eso, ¿no? Vamos a llevarnos. Raíz de Bardana. Bueno, los jabalíes están ahí todavía. Se fueron, se fueron. Un zorrito. No, eso es un zorro. ¿Qué hace, loco? Acá hay más plantas. Esta es milanrama, estoy seguro, sí. Genial, encontramos. Recogedor. Sí, milanrama. La milanrama se usa para elaborar objetos que restablecen la salud. Usa una fogata para elaborar milanrama. Ah, mirá, podemos fabricar nosotros mismos. Acá hay más. Incluso se puede comer. Pero vamos a llevarnos. Luego vemos si elaboramos algo con ella. Y esa planta de allí morada. Acá hay otra cosa. Encontramos tres tipos de planta en el mismo sitio. ¿Qué es esto? Zanahoria. Zanahoria silvestre. La zanahoria silvestre restablece en el núcleo de salud. Y podés comértelas tú. O abrásela a tu caballo. Por supuesto. Zanahoria. Y esta acá también es algo. Zanahoria. Esta salvia. Zanahoria. Salvia de colibri pone. La dron lemuini. La salvia se usa para elaborar objetos que restablecen la resistencia Y ese evento que estaba corriendo ahí, ya había pasado una vez Ya había parecido ese evento cuando estábamos cerca del campamento El mismo, como no interactuamos ahí, vuelve a aparecer Deberíamos estar ahí, interactuar para que ya no vuelva a aparecer Pero bueno, no quiero meterme más en el problema Ya tiene demasiados turnos Pero bueno, parece que estaban robando a un señor ahí Por ahora pasamos de eso Bueno, esto es salvia, la salvia, la salvia tiene un olor parecido a la menta Por lo mejor aquello con el con De acá donde yo vengo, tomamos mate y se le puede echar salvia Puede ser la misma planta, no estoy seguro Pone que se puede comer Salvia Salvia Sí, tiene que ser Olor bastante a menta Esto es tabaco Tabaco indio Llevamos tabaco Hay tres plantas de tabaco, vamos a llevar una sola ahí para tener Tabaco indio El tabaco indio se usa para elaborar objetos que retroalicen el DTH Usa una fogata para elaborarlos Ok ¿Vos encontramos? Una, dos, tres, cuatro, cinco tipos de plantas en el mismo sitio Acá en la zona Está increíble De nunca haber encontrado nada porque no, la verdad que por mi cuenta no había salido a buscar No me había tapado con nada, tampoco iba a dar en este sitio acá, aquí estábamos Que vine a observar los jabalís, ahí nada más, solo hacer eso También encontramos todo esto Bueno, tal vez vamos a estar haciendo una misión para continuar con la historia, ¿no? Así que vamos a ver Bueno, luego del anterior que tuvimos, el anterior capítulo Estuvimos con Jose, fuimos acá a la mansión Brighway Conocimos a la señora de la mansión, la dueña Y, bueno, se habilitó ahora esta, con Jose, se ve que Jose volvió ahí Iba a hablar con ella, a negociar, no sé qué, bueno Y también está John Merton, se ha habilitado Dutch lo mandó a John también, esto va a se habilitar Dutch, John fue a, a la mansión de los, a la estancia acá de los Grace Y Jose, acá Pero, una que ya estaba desde hace rato, era esta misión, que cual, la cual podíamos estar haciendo ahora Porque ya si no se nos va a quedar para atrás Que, me parece que es Lenny Lenny, Lenny necesita hablar de algo importante La misión se llama, predicar el perdón mientras pasaba Bueno No sé si continuamos con esa Para seguir con la historia y no Así que, nos volvemos para el campamento Y, está así, no pasa nada por el camino Ni un acontecimiento de todo Eventos aliados, te veo que te aparecen ahí Mientras vas, si no aparece nada eso, nos vemos allá Me tengo que dar toda la vuelta Opa, para hermano Me va a apurar Claro, casi nos parta el medio Bueno, casi nos inste Bien Gracias. ¿Quiénes son éstos? Son ladrones Lemoy. Los forasteros tienen que pagarles. F***, no. Esos son los que te quieren cobrar peaje cuando pasas por ahí. Cobran peaje. Bueno, me parece que no siguen. No ladrones. Si logramos. Salgamos atrás. Ya llegamos. Vamos a cortar por acá. Andaban acá abajo. Llegamos, llegamos. Muy bien, señora. Compromisco. Unimiento. Unimiento. Segundo. Unimiento. Esta ya sí. Encontré varias plantas, varios tipos de plantas, una que nos había pedido Houshei, específicamente que si podíamos encontrarla, les trajeramos, que él hace una medicina y era Ginseng, pero bueno, es justo esa, es la que no encontramos. Pero bueno, un pedido que nos hizo el Houshei, al fabricar la medicina ahí, con eso. Vamos a hablar con Lenny para hacer la misión, a ver de qué va. Dejo suelta loco. Traje un par de zanahoria, silvestre, a ver si le podemos dar una de ellas. Tomás a Quinas. A ver qué le digo. Sí, justo le digo zanahoria. Está buena, eh. Rica. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Está bien. ¿Qué tenía esa zanahoria? No, para, para, para. Hola señora. Hemos estado muy ocupados. ¿Se divirtió en sus aventuras? Claro, siempre. Pero este es mi hogar. Son mi familia, señor Ramshaw. No sé, pensó que me iba a ir. No, estaba paseando por allá, explorando un poco. Nada más. Me extrañó. Estaban muy ocupados acá y Arputela, andaba por allá. Ella venime. Oh, ¿qué le pasó a la...? Se puso... Saltó al saltero. A ver, ¿harto abrir la bolsa? A ver. Déjame ver la zanahoria esta. Todavía no conocen las propiedades del taller. Pero es una cenaracha como estilia, no sé No sé, capaz le gustó ahí por eso Actuó así tan raro, se paró y me metió en dos patas Está bien lo raro No me asusté así Bien, vamos a hablar con Lenny La voy a ir a pescar, Kieran Ah, mirá, podemos ir a pescar con él Tal vez más adelante Chars Dice Chars A ver No sé cómo nos las arreglamos antes de que tuñara a nosotros Me gusta mantenerme ocupado Bueno, seguí así Ya vemos La línea está allá, al fondo Debe estar al lado del río, seguro Quizás ya comimos Comimos ¿Cómo se llama este instrumento? Chelo Uncle Uncle creo que le toca Una guitarra No sé si un chelo o algo así me parece que es Lenny Sí, muchacho Tiene mucho que hacer No, la verdad que Vamos a ganar la vuelta ¿Vos qué haces? No sé si Solo estoy buscando el oro de los campesinos Ese no es el punto Es un idiota ignorante Son traficantes de armas Oh, mirá Y a veces cierran trastos de los que sacan un montón de dinero Sí, llevan años vendiendo armas a Cuba y a Sudamérica En fin, el hombre con el cable Dice que podría haber un montón de dinero escondido por ahí ¿O su defecto? Un buen cargamento de armas Y solo protegen un montón de locos Vale la pena al menos echar un ojo, eh Eso pensaba Dijeron que este lugar está llamado Shadybell En medio del bosque Bueno Vamos a tener que ir a esta año Hoy no salió la misión, entonces Parece Esperaba que me acompañaras Si es como dijeron Va a ser espectacular Ya veremos Bueno, parece Donde pasamos un rato, viste que Allá acá hay un Donde había un capo de batalla todo destruido Me parece que es ahí Bueno, parece que Hay algunos que tienen cargamentos de armas y eso Y bueno, quiero robarle eso Pero bueno, van a estar armados hasta los dientes literal, no No sé cómo piensas hacer Si no tienen dinero también, pero bueno A ver cómo hacemos Vamos a la discrimination . 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 ¿Sabes? Supongo que ya conozco a estos locos. ¿Has estado viendo otra vez? No. Bueno, sí, pero no es así como los conocí. Creo que varios de ellos nos acusaron a Sadie y a mí al volver a comprar suministros. A la señorita Adler. Sí, a la señorita Adler. Lo hizo bien. Bastante bien, de hecho. Es aterradora, pero tengo la sensación de que son los mismos tipos. En el lado del Limone, no escasean los güeros. Eso estoy seguro. Tan distinto es todo este estado, no hemos llegado tan lejos. Eso parece. Esta gente se comporta un poco raro, pero no me he fijado muy bien. Con todo respeto, Morgan, no te darías ni cuenta. Podrían llamarte amante de negro si no vieran. Pero la mayoría de las veces es una palabra, una mirada, y luego una visita nocturna. Pero en el oeste, el oeste es el oeste. Todos son como son, gente decente. Y ustedes son como gente. Pero en algunos lugares eso se juega de otra manera. Entonces imagino que no debe ser fácil para Telen. Lamento que te veas envuelto en esto. Bueno, su oro brilla igual que cualquier otro. Y sus armas también disparan. Así que estoy dispuesto a robar a todos y a cada uno de estos cabrones. Perfecto. Además es mucho mejor al que te linchen de Breitway. Junto a todos ustedes. Supongo que sí. Habla de Brasimo, ¿no? Un poco de esos. Bueno, sí, me parece que nos dejemos. A ver, el campo de batalla de este ahí. No sé cómo vamos a ver. Pero bueno. Creo que estamos cerca. Es una vieja hacienda de una plantación abandonada. Sí, como dice, se trata de locos con armada. Más vale que tengamos una estrategia. Sí, eso digo yo. A no ser que nos vean un tiro. Obviamente. Dijeron que buscáramos el antiguo campo de batalla. Sí, no es la primera vez que vengo. Veo las armas viejas y destrozadas de la guerra de secesión. Pero, ¿dónde están los antiguos refugios? ¿Ves a la iglesia más adelante? Mira el campo de batalla. ¿Te imaginas que tuviéramos que luchar en una batalla así? Sí, no, no quiero imaginarlo. Mira, mira el chancho ese. ¿Qué le pasó? No, se huyó. No podemos estar seguro. Hay que revisar. Mucho estésado. Hay alguien ahí. ¿Qué hace Arthur? ¿Dibujo de la iglesia? Ok. Sí, por el momento. Voy a dibujar. Un carro. Mantengamos la distancia. Oye, ¿crees que lo atrás es dinamita? Llevan dinamita. Si seguimos tan lejos, los perderemos. Ok. ¿Por dónde agarraron por acá? Vamos a ver. Llevan. Creo que veo algo al final de la avenida. Entre los árboles. Podría ser. ¿Qué? Bueno. No, hay una casa. Miren. Esa hacienda de la plantación debe ser Shadyberry. ¿Lo hacemos o qué? Usa el rifle Franco tirador Yo iré al otro lado Tú cubrete ahí Espera, Lili Usa la mira de precisión para investigar ¿Ves algo? Sí Ahí están Y van armados Son como una especie de milicia No viste nada que valga la pena Disparar o robar Reconozco la caja de dinamita solo con vebulas Me encontraste algo, ¿verdad? Amable con esa gente Solo tiene que atraerlos a un punto y luego empezaré a disparar Debe ser la idioma estúpida que he escuchado Pero, ¿sabes qué? Nunca digo que no es un espectáculo Entonces, ¿qué hacemos? Dile a Lenny cuál es el plan Disparar a la dinamita o enviar a Lenny Disparar a la dinamita Disparar a la dinamita Hay caballo ahí No sé si matar a los caballos Pero enviar a Lenny O el caballo está ahí También es arriesgado No sé si dentro de la dinamita No hay ni... No, no voy a regar la lína No sé si qué No lo siento Bueno, se armó ah, con el magole, no hay otro aquí de aralagüe tiene que ser caro esto es y 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 que haces por la banda nos damos cuenta seguí así y verás como las cosas empiezan a cambiar para ti y 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